¿Qué tal? ¿Cómo están amigos aficionados a la saga más popular de todos los tiempos? Pues en esta ocasión con un review semanal que me complace presentarles y que llega a mis manos gracias a otro coleccionista. Un muy buen amigo, Sergio, que esta vez nos presentó, nos prestó esta figura para que hagamos el review. Y bueno, tiene mucho que ver, les comentaba, con lo que a mí, tanto a mí como a él, también le gusta coleccionar porque es una figura autografiada nada más y nada menos que por el mismísimo Jeremy Bullock, el señor Jeremy Bullock, quien interpretara en episodio 5 y episodio 6 al cazarrecompensas más popular de la galaxia Boba Fett. Esta es una figura de la serie vintage de Kenner, esta serie que, bueno, pues a todos nos cayó de maravilla porque aquí no nos gustó este tipo de figuras que ahora regresan con el cartón retro y bueno, en este caso que saliera en el año de 1980, 1982, acá podemos ver el cartón vintage, donde se encuentra el cartón original. Y acá abajo podemos ver a Sergio y al señor Jeremy Bullock que está firmando la figura en el Poliforum Cultural Siqueiros durante la RebelCon precisamente realizada este año. Aquí una cosa curiosa es que Jeremy Bullock fue por allá y da mucho gusto verlos tan contentos, tan amables, en compañía de toda la familia. Hay un dato curioso es que si ustedes fueron se habrán podido dar cuenta que uno se formaba y pasaba, y ya que tocaba tu lugar, pasaba directamente con la esposa, a ella se le pagaba el dinero por el autógrafo, y luego ya pasaba uno con Jeremy que, bueno, un actorazo, un tipazo, y siempre muy preocupado como que por los pequeños detalles, ¿no?, que marcan la diferencia. Jeremy Bullock es un actor que tiene una caligrafía muy característica, es como que muy bien hecho, tiene una firma muy bien hecha, y siempre se preocupa por esos detalles que les comentaba. Por ejemplo, en este caso ocupó un plumón color plata. Yo tuve oportunidad de que me firmara un casco, perdón, y ocupó un plumón dorado, y así, ¿no?, de repente se iba a firmar una fotografía en blanco y negro, a lo mejor ocupaba un color diferente, y así, o sea, buscaba que hiciera contraste, y aparte es de los actores que, pues buscan que como que se vea muy bien, ¿no? Aquí podemos ver, miren qué bien quedó la firma sobre Boba Fett, el cazarrecompensas, que finalmente muere en episodio 6, al estar, pues, bajo el mando de Java de Hot. Esta, como les comentaba, es de la serie Vintage, es la número 9 de esta colección, de esta serie, y, pues, es aquella figura en la que se le remueve el casco a Boba Fett, y le podemos ver el rostro que, por supuesto, pues, es idéntico al de los clones, ya que son sus hermanos y es idéntico también a su padre, a Jango Fett. Amigos, pues, espero que les haya gustado, por favor, sigan votando, suscríbanse, les mando un saludo a todos y muchísimas gracias por su apoyo y todos los buenos comentarios que han tenido para conmigo, y si son nuevos en este canal, pues, ojalá que les guste y que se animen a suscribirse, vamos a estar presentando diferentes figuras, diferentes coleccionables sobre esta saga. En este caso, pues, tocó el turno de esta figura. Tipo Vintage, Kenner, Boba Fett autografiada por el señor Jeremy Bullock. Amigos, nos vemos la próxima. ¡Gracias!